Compatriotas colombianos Campeón Valledupar Colombia Imparable, así estuvo la selección Valledupar Colombia que obtuvo el título de campeón del torneo Sosser Cup Celebrado en Valencia, la ciudad de las artes y la ciencia en España, luego de ganar todos los partidos Felicitaciones a todos los directivos, los patrocinadores y en especial a los jóvenes jugadores que ganaron elogios por su impecable desempeño El vallenato Mauricio Hurtado fue protagonista hasta el final con ocho goles marcados Convirtiéndose en el goleador del torneo y calificado por los organizadores como el mejor jugador Al igual que Rodrigo Ríos Araujo, portero estrella, quien mantuvo invicta su valla Felicidad, gracias Ernesto Orozco por creer en nosotros, por creer en la Fundación Fuerza Viva Alinson González, gracias, esto es un sueño para ellos, esto lo he hecho yo muchas veces Pero ver a los niños disfrutando La verdad es que es muy motivante siempre Y esto hay que seguirle dando, conmigo o con el que sea, pero seguirle dando esta oportunidad a los niños de Valledupar Estos niños llegan siendo unos guerreros, pidiendo selección Cesar, pidiendo selección Colombia Necesitamos seguir trabajando el deporte en Valledupar y gracias a Dios tenemos a Ernesto Orozco y Alinson González ¿Cómo se sintió en la cancha? Lo vimos corriendo y nunca se cansó Excelente, excelente, un volante de marca que es fuerte, aquí nadie le pasa con el favor de Dios, así es la actitud ¿Qué se siente de ser campeón en Europa? ¿Qué se siente? Muy bien, gracias a Dios, porque con Dios fue quien nos dio la victoria y la capacidad de jugar aquí en la cancha No, bien, gracias a Dios, porque fue el que nos dio esta oportunidad de estar aquí y gracias a Dios se nos dio la victoria La dedicatoria, este título, ¿para qué? Se la quiero dar a la Escuela Deportiva de las Américas, a los profesores Antonio, la profesora Gelta, el alcalde y a toda mi familia La emoción, la emoción de llevarnos el triunfo a casa Y gracias a la adora de Dios, que se pudo Le damos gracias al alcalde de Néstor Orozco y al director de Inder, Alinson González Muchas gracias El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Ai! Adiós!